Andrea Alejandra, Julián y María Paula, mis seguidoras No sé por qué se me quitaron las ganas que tuve de aquel pueblo oír Será que ya no tengo nada que buscar O será que mi novia ya me abandonó Tú hiciste con tus besos mi amor inmortal Y hoy que me has dejado y que mis años van cansados ya no puedo andar En tu barco pesquero que nada pescó Y se apodera de todo de mi alma y mi mente Ella vive en mis sueños como tinta indeleble Y se adueña de todo ¿Cómo hago pa' sacarte de mí? Y no me faltan pretextos para yo ir a buscarla Si la encuentro en la calle La saludo de lejos y me dice con alguien Yo a ti no te quiero volver a ver Ay amor me da tristeza que no hayas podido amar igual que yo Ahora me voy que te acompañe mi adiós y el eco triste del tren te haga feliz Y en mi linda Cartagena Juan Carlos Coveda y Omar Barrugo María Betín Hernández La consentida de mamá Doctora María Angélica Olivares Instruyendo futuro Ay mi amor No sé por qué se me quitaron las ganas que tuve de volverte a ver Será que ya mi juventud tiene otro sol Y de nuevo la esperanza en mi revivión Hoy lo que más me duele es que nunca tendré Esa risa tan linda, tu mirada y tus abrazos ya no volverán Están ya en el recuerdo de mi corazón Y aunque me vaya tan lejos quedaré simplemente vagando en tus recuerdos Como toda la gente pertenece a su pueblo Y sé que no me vas a olvidar Y más que siempre di todo pero no lo demuestro Sé que habrá en mi camino un respiro, un aliento que me brinde ternuras Con las cuales yo te voy a reemplazar Ay amor me da tristeza que no hayas podido amar igual que yo Ahora me voy que te acompañe mi adiós y el eco triste del tren te haga feliz Ay amor me da tristeza que no hayas podido amar igual que yo Ahora me voy que te acompañe mi adiós y el eco triste del tren te haga feliz Ay mi vida Con contigo te llevaste todo